El 9 de marzo, los canarios decidimos qué es lo mejor para nuestra tierra. Canarias se juega mucho. Habla canario, ponte en tu sitio. Canarias merece un trato diferenciado del Estado para los problemas de esta tierra. Solo una voz firme defenderá en Madrid los intereses de los ciudadanos canarios. Habla canario, ponte en tu sitio. Habla canario, ponte en tu sitio. Vota Coalición Canaria, PNC PIL.